Rosario de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María. Misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Dispongamos nuestro corazón. Con humildad y sencillez. Dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, y a Jesús nuestro Señor, y al Espíritu Santo. Asimismo, al Inmaculado Corazón de María. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas, y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a las Santas Llagas. Santiguarse cinco veces, y adorando las Santas Llagas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las Llagas de tu Sagrada Cabeza, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos mis pensamientos en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las Llagas de tus Sagradas Manos, con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo de mis manos en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las Llagas de tus Sagradas Manos, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada paso que dé en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adoro la Llagas de tu Sagrado Costado, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada latido de mi corazón en este día sea un acto de amor por ti. Unámonos en un mismo espíritu en nuestras peticiones. Envía, Señor, al Ángel Custodio de nuestra ciudad, y tiende alrededor de nosotros un círculo de protección con tu preciosa sangre. Asimismo, oh Dios misericordioso, te rogamos bendigas este hogar y a cada uno de los que aquí moran. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo firmemente no volver a pecar. Amén. Credo Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Primer Misterio Primer Misterio Glorioso La triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo En el primer misterio glorioso contemplamos cómo nuestro Señor Jesucristo, triunfando sobre la muerte y el pecado, resucitó al tercer día inmortal y radiante de gloria. Pidamos a María, Reina de los Corazones, que nos conceda sentir la alegría y el gozo anticipado del triunfo de su inmaculado corazón y la implantación del Reino de Cristo sobre la tierra. En un momento de silencio pensemos las intenciones por las cuales ofrecemos este misterio. Si necesitas un poco más de tiempo, pausa el video. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos. Por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Segundo Misterio Segundo Misterio glorioso. La Ascensión de Jesús a los Cielos. En este misterio, contemplamos como nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, subió a los cielos en presencia de su Madre Santísima y de los apóstoles. Pidamos a María refugio de los pecadores que extirpe de nuestras almas el apego a los bienes terrenos y nos infunda el deseo y nos infunda el deseo de las cosas celestiales. En un momento de silencio, pensemos las intenciones por las cuales ofrecemos este misterio. Si necesitas un poco más de tiempo, pausa el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos, por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer Misterio Tercer Misterio Glorioso La Venida del Espíritu Santo En el Tercer Misterio Glorioso, contemplamos cómo nuestro Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles bajo la forma de lenguas de fuego. Los apóstoles hasta entonces tibios, apocados y llenos de miedo, en un instante se transformaron en almas ardientes de celo por la gloria de Dios. Pidamos a María Esposa del Espíritu Santo que pida por nosotros a su divino Esposo de manera que nuestras almas tan débiles, tibias y cargadas de pecados sean inmediatamente transformadas. En un momento de silencio pensemos las intenciones por las cuales ofrecemos este misterio. Si necesitas un poco más de tiempo pausa el video. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. corazón doloroso e inmaculado de María ruega por nosotros que nos refugiamos en ti madre de Dios y madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén. cuarto misterio cuarto misterio glorioso la asunción de María Santísima en el cuarto misterio glorioso contemplamos como algunos años después de la resurrección de Jesucristo se dio el tránsito de María Santísima de esta vida y fue llevada a los cielos en cuerpo y alma por el mismo Hijo suyo nuestro Señor acompañada por los coros angélicos pidamos a María Virgen poderosa que animados continuamente por una viva fe sepamos luchar por la implantación de su reino en los corazones y así merezcamos contemplarla en el cielo por toda la eternidad en un momento de silencio pensemos las intenciones por las cuales ofrecemos este misterio si necesitas un poco más de tiempo pausa el video Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén corazón doloroso e inmaculado de María ruega por nosotros que nos refugiamos en ti madre de Dios y madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén quinto misterio quinto misterio glorioso la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado en el quinto misterio glorioso contemplamos a la Virgen María siendo gloriosamente coronada por su divino Hijo en el cielo como reina de los ángeles y de los hombres pidamos a María Santísima madre de misericordia que sea nuestro amparo en todas las dificultades levantándonos de todas las caídas y amándonos en todo momento para que podamos servirla siempre y en todo como a nuestra reina y alegría de nuestras vidas en un momento de silencio pensemos las intenciones por las cuales ofrecemos este misterio si necesitas un poco más de tiempo pausa el video Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén corazón doloroso e inmaculado de María ruega por nosotros que nos refugiamos en ti madre de Dios y madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén oremos por la salud y las intenciones del Santo Padre que Dios le conserve la vida lo haga feliz en la tierra y lo proteja de sus enemigos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomiendo nuestra fe para que la alumbres llena eres de gracia el Señor Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomiendo nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomiendo nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén letanías en forma de preces Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros San José protégenos San Miguel Arcángel defiéndenos Madre Santísima al Santo Padre envuélvelo en tu llama de amor a los cardenales y delegados concédeles tu llama de amor a los arzobispos y obispos ilumínalo con la luz de tu llama de amor a los asesores eclesiásticos instruyelos con tu llama de amor a los sacerdotes santificalos con tu llama de amor a los religiosos de la vida consagrada sosténlos con tu llama de amor a los misioneros protégelos con tu llama de amor a los seminaristas fortalécelos con tu llama de amor a las religiosas y novicias enciéndelas con tu llama de amor a los cenáculos de oración acompáñales con tu llama de amor a los santuarios familiares arrópalos con tu llama de amor a los coordinadores asesores y fieles al movimiento guárdalos en tu llama de amor a los seglares comprometidos animales con tu llama de amor madre nuestra abrázanos con tu llama de amor concédenos esta gracia ilumina a las almas concédenos esta gracia enciende los corazones concédenos esta gracia fortalece nuestra fe concédenos esta gracia alimenta nuestra esperanza concédenos esta gracia inflama nuestra caridad concédenos esta gracia enséñanos amar a Dios concédenos esta gracia danos alegría concédenos esta gracia danos pureza de corazón concédenos esta gracia danos tus virtudes concédenos esta gracia danos fortaleza concédenos esta gracia indícanos el camino concédenos esta gracia condúcenos al cielo concédenos esta gracia líbranos del mal concédenos esta gracia sosténnos en la tribulación concédenos esta gracia ayúdanos en el sufrimiento concédenos esta gracia escóndenos en la persecución concédenos esta gracia protege los matrimonios concédenos esta gracia enfervoriza a las familias concédenos esta gracia defiende a los niños concédenos esta gracia salva a los jóvenes concédenos esta gracia sostén a los ancianos concédenos esta gracia sana sana a los enfermos concédenos esta gracia cobija a los niños no nacidos concédenos esta gracia bendice a las madres embarazadas concédenos esta gracia guía a las madres solteras concédenos esta gracia consuela a las viudas concédenos esta gracia ampara a los huérfanos concédenos esta gracia ayuda a los desempleados concédenos esta gracia une a los cristianos concédenos esta gracia defiende nuestra nación concédenos esta gracia transforma a los gobernantes concédenos esta gracia aléjanos de vicios y corrupción concédenos esta gracia quita el materialismo en el mundo concédenos esta gracia líbranos de las falsas creencias concédenos esta gracia acerca a los alejados concédenos esta gracia convierte a los incrédulos concédenos esta gracia calienta a los fríos concédenos esta gracia impulsa a los tibios concédenos esta gracia ayuda a los encarcelados concédenos esta gracia levanta a los caídos concédenos esta gracia libera a los oprimidos. Concédenos esta gracia. Ilumina a los desamparados. Concédenos esta gracia. Encuentra a los extraviados. Concédenos esta gracia. Salva a los agonizantes. Concédenos esta gracia. Libera las almas del purgatorio. Concédenos esta gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, luz defensora, la llama de amor de tu inmaculado corazón triunfará en medio de nuestros tormentos. Oración al Señor San José. Oh Dios, que con tu inefable providencia te has dignado a elegir a San José, por esposo de tu Madre Santísima, concede, te rogamos, que tengas por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Amén. Haz, San José, que vivamos una vida inocente y segura bajo tu patrocinio. Nuestro celestial Patrono San José. Tú buscaste hospedaje para la Santísima Virgen en Belén. Ayúdanos a buscar hospedaje para su llama de amor en los corazones humanos. Oración que contiene los deseos de Jesús y nos unen a Él. Pidamos por la unión de los cristianos. Que nuestros pies vayan juntos. Que nuestras manos recojan unidas. Que nuestros corazones latan al unísono. Que nuestro interior sienta lo mismo. Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno. Que nuestros oídos escuchen juntos el silencio. Que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra. Y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. El Magnificat. Glorifica mi alma al Señor. Y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y de aquí el motivo, porque me tendrá por dichosa y feliz todas las generaciones. Pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo. Cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder. Disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes, y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestro Padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Que sea la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.